David Cordero Heredia es abogado ecuatoriano, él reside en Nueva York y nos atiende en este momento. ¿Qué tal? David, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Llama la atención que uno de los países más seguros y amables de América Latina se convierta en muy poco tiempo en un infierno para los ciudadanos. ¿Esto se veía venir? ¿Hubo decisiones que llevaron a esta situación? Sí, hay muchas señales que nos han llevado a este punto y muchas decisiones también. Empezando por el año 2014, en donde se reforma el Código Orgánico Integral Penal y también se reforma el sistema penitenciario, se aumentan las penas para varios delitos y se construyen megacárceles muy difíciles de controlar por el tamaño y se empieza a aumentar exponencialmente la cantidad de personas privadas de la libertad. Pero al mismo tiempo el Estado no controla estos espacios y poco a poco las mafias van tomando el control de las cárceles. Y esto lo fuimos advirtiendo muchas personas desde la academia, desde los organismos de derechos humanos, que lo que estaba pasando en las cárceles, que era esta pérdida de presencia del Estado y poco a poco el crecimiento de estos grupos armados, era un termómetro de lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Claro, el origen además de esta violencia que se centra, tiene epicentro en las cárceles por un lado, pero también en las bandas de narcotráfico. ¿Por qué han decidido instalarse los narcos en Ecuador? Hay una serie de factores que hacen a Ecuador hasta cierto punto atractivo para las bandas internacionales. En primer lugar está que ha sido un país, como tú decías, Roberto, tradicionalmente pacífico y eso les ha permitido o les ha hecho pensar que era un lugar propicio para ser un lugar de paso para los carteles internacionales especialmente y aparentemente de la información que se tiene de algunos carteles mexicanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar es que precisamente en las últimas décadas el abandono que ha existido por parte del Estado de ciertos sectores y ciertas ciudades enteras de la costa en cuanto a servicios básicos, a salud, educación, agua potable y la pobreza que viven estos sectores de la costa ecuatoriana los ha hecho especialmente propensos a hacer un caldo de cultivo no solamente para que se instalen bandas, sino para que se empiecen a reclutar desde muy jóvenes a niños y adolescentes para estos grupos. Seguimos instalando una economía que está basada en el narcotráfico de la que no solamente viven las personas que son directamente parte de estas bandas, sino también las comunidades a las que estas personas pertenecen. Pero además por los millones de dólares que están circulando en la sociedad, también empresarios, políticos, como se lo ha escuchado en las últimas semanas, incluso por el famoso caso que está impulsando la fiscal de la nación desde hace dos o tres semanas. Tenemos conocimiento incluso de que jueces de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional, como se llama en Ecuador, generales de la policía, políticos de la Asamblea Nacional, todos involucrados con este negocio de narcotráfico. Entonces... Ya, una corrupción que viene a contaminarlo todo. David, ¿nos llama la atención las imágenes de ataque a escuelas, a estudiantes, a universidades? Entonces, ¿hay una razón para esto o es que se atacaba de una forma indiscriminada y también a los colegios? No. Una de las cosas que han estado haciendo las mafias en los últimos años precisamente es tener un pacto tácito, digamos así, con el Estado en cuanto al control de las cárceles. Entonces, los grupos tienen control de cada cárcel. Y lo que estaba haciendo el propio Estado era distribuyendo a los presos de acuerdo a su filiación en cuanto a las bandas. Una de las cosas que pasó hace muy poco fue que el presidente de la República anterior, el que dejó el cargo hace unos pocos meses, Lazo, decidió sacar a uno de los cabecillas de estas bandas, alias Fito, de la penitenciaría, de la cárcel en donde estaba, a una cárcel de máxima seguridad. Y esto fue muy mal recibido por los privados de la libertad de dicha cárcel, que trataron de amotinarse. Y finalmente, mediante una acción judicial muy dudosa que terminaría en procesos en contra de los jueces que fueron parte, el líder de esta cárcel, de esta banda, fue traído nuevamente a la cárcel en la que estaba. Y aparentemente iba a ser extraído este mismo líder, Fito, hace pocos días, lo cual llevó primero a su desaparición, cuando lo buscaron en la cárcel ya no estaba. No sabemos desde hace cuánto tiempo había desaparecido de la cárcel, porque la cárcel es un espacio de total dominio de las bandas. Y luego las protestas que están, esto es una forma de protesta de estas bandas ante la idea de que podrían tener o perder esta división de este dominio territorial sobre las cárceles. Entonces esto está conectado, está conectado lo que está pasando en las cárceles, lo que está pasando en las calles. Y lo que pasó en las últimas 24 horas, ya habíamos tenido una versión mucho más pequeña, por cierto, pero hace algunos meses cuando el presidente Lasso trató también de mover a los presos de las cárceles. Entonces esto es más que un ataque dirigido a un sector de la población, es un ataque totalmente indiscriminado, en donde lo que se está tratando por parte de las bandas es mostrar su fuerza y tratar de atemorizar a la población. Y los mensajes que han venido publicando en redes sociales es precisamente que no quieren ser trasladados y quieren mantener un pulso que están manteniendo al gobierno en este caso, en el que tienen a los ciudadanos, a los millones de ciudadanos ecuatorianos como rehenes. No me resisto a hacerle una última pregunta. Nos queda solo un minuto, David, y es casi pedirle su opinión sobre un tema que está a debate también, porque muchos ciudadanos reclaman mano dura mirando al gobierno de Bukele en El Salvador como una posible receta. ¿Cree usted que renunciar a derechos a cambio de seguridad es la receta adecuada para Ecuador? Renunciar a derechos es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. El abandono que hemos tenido por parte del Estado, de barrios enteros, de ciudades enteras, en donde no tienen los servicios más básicos y en donde los niños y adolescentes crecen sin ningún futuro que no sea precisamente el enrolarse este tipo de bandas. A eso es a lo que nos ha llevado el abandonar los derechos humanos, el abandonar la educación, la salud, en general, la vida digna que debería ser garantizada por el Estado. Esto no es ninguna solución, el abandonar los derechos fundamentales, tomando en cuenta que además de los 20 mil miembros activos, digamos, que reconoce el presidente de la República, estamos hablando de muchas más personas que están vinculadas de una u otra manera a este negocio. Y si no lo tomamos como un problema social que tenemos que resolver, entonces vamos a señalar, digamos, a cientos, tal vez, cientos de miles, tal vez, de personas ecuatorianas que hiciéramos que actúen de otra manera, por supuesto, y que debemos buscar la manera de reintegrarlos y de sanar. El problema con lo que está pasando es que los muertos los van a poner las personas más pobres de la sociedad, mientras toda esa corrupción que hemos visto en los últimos días, que está en las altas esferas de estas mafias, pero también en las altas esferas del Congreso Nacional, de la Judicatura, esas personas no van a ser tocadas y el negocio va a quedar ahí. Morirán unos cientos miles de personas pobres que luego van a ser reemplazadas por otros cientos miles de personas pobres que nos sobran en este momento en el país. Entonces, esas no son soluciones, declarar como enemigos y personas que son de las que nos podemos deshacer dentro de la sociedad y que son ecuatorianos y ecuatorianas que también han tomado malas decisiones y que ojalá podamos hacerles un futuro diferente. Esa no es la solución, la solución es buscar cómo salir como sociedad de estos problemas. David, no tenemos tiempo para más. Le agradezco su diagnóstico y la aclaración sobre la situación que está viviendo su país. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Buenos días.